Muy buenas aquí Gamers a los Bandos, estamos en Dota 2, mejor una partidita Ranked Clasificatoria con Necrofoss Necrofoss La podredumbre del hombre acecha Bueno, pues vamos a ver que tal se nos da Nada de predicciones, no tengo amuletos, no me quedan más amuletos Así que nada, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible Hay dos posibles opciones para subirse con Necrofoss el primer nivel La W, que es la pasiva para hacer daño en área Vas quitando pequeñas porciones de vida Menos 0,6% que es muy poquito Pero a la larga se nota, se nota bastante Tiene un rango vastísimo, no se ve ni en la pantalla el rango que tiene Bueno, la botella teóricamente es que no la necesitamos directamente Así que voy a ir a por botas con la E Oh, que bueno ese stun Atrás Okidoki Pues venga, vamos a frenar un poquito los scripts Bueno, yo probaré de... a ver si nos podemos fidear un poquito Con quien sea Con quien haya la línea Ok Mal, eso es mal No hay nadie aquí en el middle Ok Vale, pues ya tenemos la segunda habilidad, nivel 2 ya Pues nada, yo estoy solo aquí en el middle lane Ahí estamos Voy a centrarme en farmear, no en denegar Si no denego no pasa nada Bueno, sí, se pushe a la línea, pero... Un poquito de jarras al canto Y que le toque mi pasiva Ahí la vemos, como está ahí Y reduce el 0,6% de toda su vida máxima Así que bueno, la vamos a joder bastante Vale, ya recuperamos maná por cada unidad muerta Así que ahora perfecto Ahora ya podremos... Jugar con eso Ok ¿Por qué no necesita a este personaje la botella? Os lo voy a explicar rápidamente Básicamente no la necesita por varias cosas Y una de ellas es que te regeneras mana Con la pasiva, con la E Entonces pues no sufres demasiado de maná Sobre todo si sabes farmear bien con este personaje No sufres absolutamente nada de maná También es verdad que no tienes que... Que spamear demasiado las habilidades Porque si no sí que es verdad que sí que sufren mucho de maná Pero si no las spameas No... Y ahora mismo estoy full maná Y ya veis que he tirado una Q antes Y varias cositas más Dejar asearlo un poquito ¡Epa! Me lo denega ¡Qué perra! ¡Epa! ¿Por qué a mí, compadre? ¿Qué te he hecho yo? Vale Es posible que no haya ido nadie por la runa El Lerrak este se va a sacar la botella Sí, ha ido alguien por ella Vale El Lerrak este se va a sacar la botella Pues no aparece Vale, se lo pierde Ok, pues esta tía aquí está farmeando menos De lo que me podría haber imaginado Lo bueno que tiene este personaje Es que con la pasiva esta De... Que le quitas mucha vida A lo largo Eso que dices Me acerco a él No puedes acercarte Porque a la mínima te quita un huevo de vida Es que... Y encima cuando Crees que lo vas a matar Dices ¡Hostia! Este tío está muerto Entonces te das cuenta De que se regenera Doscientos y pico de vida Y te da la del partner Perfecto Pues ya tengo las botas Con las botas Ya sé que nos regeneremos El mana suficiente Como para... Fuera de acá No La pierdo No, vale Nos regenamos mana y vida Con esto, así que Mantando crips Nos generamos Uno de vida Y dos de mana Voy a darle un par de Reclicks aquí a la torre Ahí nos llegan las botas Vale, minuto cuatro A ver si nadie ha ido por la runa Que yo creo que no A ver, una... Una invisibility Ha regenerado toda la vida Que perra Pues nada No la vamos a usar Buf, he subido justo Para que no me matara Madre mía Bueno pues Primera kill Con este necrofoss Vale, voy a hacer el cetro De primeras No Mejor me voy a hacer El daigon de primeras Porque me da regeneración De mana Vale, ya que pues He hecho la primera kill Me voy a permitir Comprar el mensajero volador Ya que bueno Pues ha habido Un support muy majo Que ha comprado El El primer courier Vale Vale, me voy a echar la poti Ya que bueno Si no, no la voy a usar Y ya que bueno Ahora hemos comprado Siempre queda un putge abajo No sé exactamente Con qué fin Pero bueno No Lo pierdo No Ok Lo bueno que tiene este tío Es que en la línea Se aguanta muy bien Es decir Regenera mucha vida Y mana con la pasiva Perfecto Me lleva esto de aquí Voy a comer un árbol Voy a parar un poquito Los scripts Perfecto Pues a ver si subimos ya Este maldito rank De mierda que tenemos Aquí las cosas van muy bien Tengo más daño que ella Actualmente Podría poner las botas en rojo Porque estoy ahora mismo Re-clickeando Lo único que Luego nos tenemos que acordar De ponerlas otra vez En 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 azul Ok Ok Pues ya veis que no le dejo acercarse absolutamente nada A lo que viene siendo los Crips ¡Lol! Pues ya está Otra muerte sí capa mi body Tenía un double damage Ahí podía habernos muerto, pero es que claro, no me podía hacer nada Tenía, había usado la ulti ya Slark se ha desconectado Bueno Llevamos tres kills Está bien Sí que es malo, si se ha subido el gancho antes que la peste Pero bueno, démosle una oportunidad Mi entusiasmo es infeccioso ¡Claro! Yopale Vamos a seguir farmeando ¡Lol! Nos han denegado a la torre ¡Oh my goodness! Pues yo voy a seguir pusheando ¡Lol! ¡Qué cabrona! Lo he denegado Bueno Bueno No había escuchado nunca al necrofort decir estas frases Uy, no le he dado Uy, no le he dado La torre Pues ya está, Slark se ha desconectado Esto es GG Parece que han pausado un poquito Un ratito A ver si Si Slark se reconecta o no se reconecta Este personaje es Frielo ¿Vale? El necrofort es Frielo ¿Por qué? Pues porque se regenera Porque Tienes mucho sustain en línea Y porque con un par de objetos estás completo Vale Vale, pues yo voy a ir al midlane A matar a esta tía Y si no la puedo matar Pues al menos Intentaré Intentaré Ahuyentarla Para poder tirar la torre Con facilidad Y sin ningún problema Antimeche está arriba Así que No va a ser ningún problema Vale Tiene botas ya Lo que supongo que entonces Con las botas Se va a hacer ¿Cómo se llama eso? La Battle Fury Que no me salía Vale, bien Nivel 8 Sí, nivel 11 Loco Hay 10 Perdón Perdón ¡Lol! ¡Más chulo y jux! ¡Oh, damn! Ah, vale, he usado la última y ya decía que no puede ser que he desaparecido así sin más. Vale, pues bueno, minuto doce ya tenemos el... ¡Hala! Vale, también puede servir para curar los Crips, la Q. Vale, vámonos de aquí. Mira que tengo un tanguito, me lo voy a comer. Y vamos a ganar ya. Partida Easy Peasy. Vale, pues... Voy a hacer el cetro. ¡Lol! Tenía que ir antes, compadre. Que me entiendo no está por aquí. Yo que creía que estarían dos ancianos. ¡Sí! ¡Sí! Ay, Dios mío. Le hemos regalado una kill a Anti-Mage y una kill a Terrorblade. Porque sí. Terrorblade este, que es nivel 7 todavía. Ok, voy a parar mi lane. Ok, pues nada, vamos a pasar menos esto Eso es una copia No, eso no, tío Pues ya os he comprado el hacha, cabrón On my way Pues ya está Pues ya está Vamos a coger esta torre ya Back, back Hala Se ha ido a mi racha de asesinatos Eso no es worth Teníamos que haber baqueado ahí Pero bueno, Antimates se nos ha tirado con todo Y he dicho, pues matémosle y nos vamos Pero no he podido ir Faltan enemigos arriba Pues vamos 8-3 con la tontería La verdad es que el mid lane ha sido muy, muy, muy fácil Nos lo ha dejado muy fácil Lol Yo creía eso Eso es una ilusión Eso no puede ser de verdad Son graciosas las frases que dice el necrofoss Bueno, pues ya sabéis chicos Si queréis un frielo Necrofoss es vuestro héroe Ya veis que Una partida Muy fácil Y tampoco es que haya necesitado hacer mucho Lo único que he necesitado es farmearme el Dagon Y las gotas Nada más ¿Ese Antimates me ha tirado la ultimate con full mana? Pues ok Vale, cuando me acabe el cetro ¿Juquea, loco? Y es que si entro ahí voy a morir Claro Los Hawkins me han tirado un Dagon Este putz es súper malo, eh Es que no hace nada de daño Y no tiene nada de regeneración de vida Entonces pues mira Ahí se muere Bueno, al menos ellos dos hacen Pasan la escobida Pero igualmente Eso no es worth Ya tiene piedra de sangre ese tío Está bien Voy a acabar de farmearme esto Porque si no Y después Lo que nos podríamos hacer Es una daga Para llegar a los sitios Easy peasy Y meter el Dagon Vale, ya me queda poquito Ahora sí No entiendo Cómo se ha ido Bueno Vámonos aquí Que no quiero perder mi oro Ay, Dios mío Qué partida más dura Hala Hemos matado a uno Hola ¿Qué hace? ¿Te muere o qué hace? Lol Pues una triple bien rica Claro que sí Al final El Terrorblade Nos ha muerto Por el Maldición Es una daga Porque me apetece Hacérmela Con la daga Podremos llegar A todos los sitios Y ese tío No se nos hubiera escapado Vamos a darle a la torre Un poquito de amor Y cariño Lol Estamos quietos Madre mía Qué sida Pues nada Vamos a tirar los racks Vámonos Mira, ya tengo la daga Vale Pues ahora sí Que vamos a completar El El Daegon Ok Ok B Corporation U Y ¿ió mal Buro 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 Ay Gó Buro 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 Bueno, pues nos hacemos los ancianos tranquilamente, y de ahí con level 2, que se va a venir a casita. Bueno, minuto 16, minuto 24, tenemos Daga, tenemos Daegon level 2, que nos está llegando, luego el que sí da. Venga, a casa. Uno, venga, doble kill. ¡Pues GG! Y el Slug porque no estaba ahí, si no también lo reviento. Te reviento la cabeza. No tengo ultimate, es verdad. Y es verdad. A mí ya no me paran, eh, ya te lo digo. Ey, hola, ¿qué hace? Bueno. ¡Lul! 1100 de oro que se ha llevado el capullo este. 1700 para el Daegon level 5 ya. ¡Oh, my goodness! ¡Oh, my goodness! ¡Qué rico es eso, papito! Pues sí, 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 elo. Venga, repagamos aquí. Madre mía, loco. Madre mía, qué sida, qué cáncer en las manos. Me estoy volviendo más malo, eh, lo he notado mucho en... Jugando con pollo y tal. Que claro, como juego a estos niveles y es tan fácil... Al final... ¡Claro! Venga, que os he dado tiempo para que matéis esto. Madre mía, si la matas... ¿La matas? A este ya al igual no. ¡Lul! Le ha metido un lecoslam con la valla de cuchillas. ¡Pues ya está! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya debería llevar algo más. ¡Suscríbete al canal! Pues ya está, se muere. Pues aquí estamos, pagando el carrito de la compra. Vamos a hacer Mega Grip y ganamos ya. ¡Lol! Estamos tirando la partida. ¡Lol! 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 Venga, llevámonos esto de aquí y ya está. ¡Lol! 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 Venga, vamos a ganar. Venga, me he cansado. ¡Lol! 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 Pues nada, chicos. Y si yo me voy a quedar por aquí. Espero que os haya gustado esta partida con Necrafos. 18 más de MMR. Not bad. Not bad at all. Luego Loonset. ¡Qué cabrón! Bueno, dame algo a mí también, ¿no? ¿Perro? Dame algo, ¿no? ¡27! ¡Madre mía! Bueno, chicos. Me quedo por aquí. 1.530... 1.537 de MMR que tengo actualmente. Así que nada, yo lo voy a dejar por aquí. Voy a seguir un poquito. Así que nada, chao, chao y hasta la próxima. Adiós. No seas cabrón, dale al botón. Tú dale a like o dale un like. Tú dale a like, tú dale a like.